¿Dónde puedo hacer más fácil negocio, dónde tengo menos trámites burocráticos, dónde me estorban menos, dónde tengo más certidumbre, dónde tengo más transparencia? Esa es la competitividad que nos da como Estado y como municipios. Y ahí es donde la mejora regulatoria juega un papel preponderante para que los trámites que tengamos en línea, y eso se trata de mejora regulatoria, cómo mejoramos la experiencia del ciudadano ante los trámites gubernamentales. Y ese es un tema donde la mejora regulatoria nos va a ayudar a dar esa competitividad a los municipios. Este es el tema más importante, generar confianza en el Estado. Por eso estamos procurando estas estrategias que nos permitan atraer esa mayor inversión al Estado, facilitando el establecimiento de las empresas. La posibilidad de que las empresas se interesen en invertir en, es la facilidad que encuentran en la tramitación de permisos, como por ejemplo los de funcionamiento o el de construcción. Es ahí donde las empresas aún se están enfrentando con dificultades, como requisitos excesivos, poco claros, y el tortuoso camino de correr múltiples ventanillas de atención que propician en muchos casos, actos de corrupción, que terminan por desalentar al empresario, y como consecuencia llevar su inversión a otros lugares.